¿Por qué no tienes fe y crees que soy un fantasma? Cuando me ves caminar por encima de las aguas ¿Por qué no tienes fe y temes la mala circunstancia? ¿Por qué no tienes fe si sabes que voy en tu barca? Hombre de boca fe, no ves que yo ponía en la barca nadie que teme Hombre de boca fe, no temas porque al mar y al viento lo detendré Hombre de boca fe, no temas sin hacia delante Queda tu camino y te espera, hoy te atenderé ¿Quién va en la barca es Jesús? ¿Quién va en la barca? ¿Quién va en la barca es Jesús? ¿Quién va en la barca? ¿Quién va en la barca es Jesús? ¿Quién va en la barca? ¿Quién va en la barca es Jesús? ¿Quién va en la barca? David tocaba el arpa Y los demonios se manifestaban David tocaba el arpa Y los demonios se manifestaban Que venga, 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 venga esa gloria Que no se necesita robar Que se roban todas las cadenas En el nombre de Jehová David tocaba el arpa Y los demonios se manifestaban David tocaba el arpa Y los demonios se manifestaban Que venga, 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 venga esa gloria Que no se necesita ese lugar Que se roban todas las cadenas En el nombre de Jehová En medio de la guerra En medio del problema Levanta mi cabeza En medio de la guerra En medio del problema Levanta mi cabeza Muévete, muévete, muévete Deja que se mueva, deja que se mueva El espíritu suerto deja que se mueva Deja que se mueva, deja que se mueva Déjale que se mueva su poder Deja que se mueva, deja que se mueva El espíritu suerto deja que se mueva Deja que se mueva, deja que se mueva Déjale que se mueva su poder Es como lluvia que cae En medio del desierto Te necesito Señor Te necesito en mi adentro Es como lluvia que cae En medio del desierto Te necesito Señor Te necesito en mi adentro Manda la lluvia ahora Manda la lluvia ahora Manda la lluvia ahora Manda, manda la lluvia ahora Manda la lluvia ahora Manda la lluvia ahora Levanta tus manos al cielo Y grita un fuerte gloria a Dios Esta es la casa del Padre Donde hay lluvia de bendición Levanta tus manos al cielo Y grita un fuerte gloria a Dios Esta es la casa del Padre Donde hay lluvia de bendición Para que llueva, que llueva, que llueva En el campo de Dios Tiene el campo de Dios Que llueva, que llueva, que llueva En la canción de bendición Para que llueva, que llueva En el campo de Dios Tiene el campo de Dios Que llueva, que llueva Que llueva, que llueva La lluvia de bendición De bendición Su lluvia, lluvia de bendición Su lluvia, lluvia de bendición